ok ok vale pues seguimos para la izquierda estamos aquí en la tumba de la misericordia y vamos para la izquierda vamos a esta zona que aquí creo que es donde está lo de la maquinita recreativa escondida así que vamos para allá vamos un segundito espera 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 ahora vámonos ok a ver qué tenemos por aquí que tenemos por aquí ya está hostia quizá va el boss ese más guapo vamos vamos hacemos un break por aquí ok lo he dicho por cierto voy a poner este que me gusta ah no voy a estar en el trato de mi trato de mi aquí tenemos que para arriba a la izquierda ok aquí creo que no me dejado más nada esta gente dan una porquería no vamos vamos estamos en el sitio izquierda y para abajo aquí tenemos que ir a la izquierda ay espérate espera 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 aquí me falta algo quitamos el cualquiera quitamos esto y quitamos esto vamos vamos que pasa ay vale vale me toca poner el vale vale cual era cual era cual era pantanos es este así que hay que quitar el el sudario para hablar y ponemos este eso es vámonos vamos estamos aquí no vale bajamos aquí no habrá nada no 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 vale ahora sí abajo a la derecha vale vale esta es la de la recreativa ah mira lo tenéis ahí lo tenéis ahí ocultos cabrones vale ok mapa no disponible dice vale pero sí aquí sí lo podemos quitar ya ok vale pues tenemos recreativa de el blasfemos creo que cuesta hasta entrar así que echemos una partidilla 2500 vale no es tanto vámonos vale la idea aquí es blasfemo alcázar de crieff guapísimo tío guapísimo hiciera un juego así completo guau mola ok esto va por tiempo o algo no no entiendo que aquí aquí había secretitos que había que encontrar que eran 4 y 5 luego aquí hay que partirlo todo que salen cositas esto es una maravilla esto es una maravilla mira ha salido el regalito hey una calavera estos son los bichos que hay que encontrar las calaveras por cierto me tengo tres golpes me ha matado uno entiendo que aquí habrá energía qué es eso 25 pavos vale vale no hay nada vale vale este ni se agacha ni hace ni para para arriba ni nada eso es que el derecho ya está vale no es esta palabra y lo que está para algo es esto ha cogido algo de falta y más lagrimillas hay que partirlo todo está claro porque aquí se quedan por dos lados y tenemos una calavera y energía si había energía comparto todo voy por todo lagrimillas 2 lagrimillas hijo de puta lo sabía, dos calaveras creo que son cinco habemos dos aquí hay que partirlo todo, está claro, mira vale vale dos calaverillas vale, esto está para algo, no cabe la menor duda está para claro dos calaveras vale no me fío un pelo y voy a partir todo esto por curiosidad vale, no hay nada vámonos ay que me cayó vale vale vale, cuidado que hay ahí pinchitos hostia picha vamos, vamos vaya por dios puto pajarillo vamos casualidad puto pájaro vale 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 entiendo que aquí no habrá nada porque no me deja partir eso voy, voy, voy vale tercera vámonos vámonos ok llevo tres es sencillito todo hostias que me ha dado dos veces hijo de puta por gilipollas por decir que es sencillito me acaban de dar vale, da un poquillo de energía ¿no? coleguita vale esto va en automático mi cojones oh gilipollas vale cagada por confiarme por confiarme vamos allá vamos allá ok ahora sí venga vamos 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 con cuidadito esa parte es delicada esa parte es delicada pero no pasa nada vale 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 una calaverita creo que son cinco vamos 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 vale vale ya no hay que volver aquí go vale vale vamos 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 más lagrimitas vamos vámonos 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 vale aquí creo que había eso es más lagrimitas vale vámonos esto no se parte nada vámonos vámonos vale dos ya vamos vamos esto si se rompe aquí va un pollito vamos vamos aquí no habrá nada ¿no? ¡Ah! ¡Lagrimitas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Adiós, chavalote! ¡Vámonos! Aquí atrás había algo Vale, creo que son tres ya Aquí hay porro Pocos secretillos Vale, uno, dos y tres, vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada ¡Vale! Vale, zona de los pajarillos ¡Vale! Vale ¡Vale! Quieto, quieto, quieto ¡Vale! ¡Vale! Aquí había algo No, aquí no hay nada ¡Eso es! ¡Vale! ¡Yuhu! Vale, vámonos Ok Vale, castillito, castillito al canto Vale, pollito, pollito Innecesario, pero bueno, ahí está Vale Vale, a los perritos hay que llamarlos y ya está Si no, se ponen tontos Vale, tengo que ir por arriba, está claro Vale Vale Vale, perrito Vale, ahora voy a ir por debajo Pero es que por debajo tengo que ir Porque hay un montón de cosas La ultimita Vale, por debajo tengo que ir Vale Vale Hay que mirar No hay nada No hay más nada Un pollito Vale, vamos Espera Poca cosa Un disparito Ya me da en la cabeza, hijo de puta Vale Vale Tengo que ir allí Sea como sea Vale Vale, va a dar un pollito Esto no muere, ¿no? Que va No muere Vale Por si acaso Le pego a todo Vale Vale Hay pinchitos A tiro Hay que mirarlo No hay más nada No quiero dejar nada Que si Yo creo que no Este juego no queda No lo queda mucho Vale Ahí arriba hay algo Seguro, vamos Estaba más claro Que el agua Vamos Voy a mirar aquí Vale Vale No me cío Ni un pelo Vale Y aquí tampoco Me fío Vale Hijo de puta Que traicionero Vale Vámonos Ok Perrito Pajarito Y fuego Todo en completo Vale Si me tiro Ahí caigo al fuego Me encanta Vale Ni nada Pajarillo ¡Ey! Otra No sé si quedan más Vale Fueguito Plataforma Y abajo Dispalos Ok Vale Gilipollas Cuidado Que me queda un golpe Vale Vale No habrá nada aquí ¿No? No 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 Vale No me cío nada ¿Cuánto queda para esto? No puede quedar mucho ¿Cuánto queda tío? Esto no sé ¿Cómo puedo ir por allí? Hijo de puta No me hagas la marrana Ah Por aquí va Hijo de puta Lo he perdido Lo he perdido Por darle Yo que sé Cojones Soy adivino Vale He perdido El maldito pollo Por tu culpa Por tu culpa Vamos Vale Nada por aquí Nada por allá Ey Calditos Vale El pollo que he perdido Lo he recuperado ahora Eh Lagrimita Yo creo que ya está Eh Boss Anda Mira Mira quién es Gracias A ver ¿Tú qué haces? Venga Zapos Pazo Uh Vale Vale Elemento 3 No tiene un pato Vale 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 Que facilito Vale Hay que se pone a llorar a la muchacha Hay que se pone a llorar a la muchacha Ok Vale 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 Vamos a llegar al fin Una Dos Tres Tres Cuatro No La tenemos La tenemos Todas Hey ¿Eso qué es? Una vida extra Nuevo aspecto Nuevo aspecto Nuevo aspecto disponible en el principal Desbloqueado Exaltación arcaica Vale 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 Lo probaremos Lo probaremos Pues se acabó Una cosita menos Hostia tío Hecho de menos la anterior ahora Hecho de menos la anterior ahora Vale Pues ya está Pescaíto vendido por aquí Y ya está Vamos por la izquierda Que se han quedado cositas por ver Vale Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Esto es lo que no podía pasar Y ahora sí puedo Con esto No Quitamos Esto Quitamos esto Y ponemos esto Y ponemos Esto Ok Eh Un momento Un momento Abajo es gran carajazo Me podría tirar Con lo del lino O sea que Esto ya Fuera Ahora me tiro Vale El torito Esta es la misión De los tres enemigos Ok Esta es la misión De los tres enemigos Vale No, no ¿Por qué pones el cáliz? No ocurre nada Tengo que pillarlo otra vez Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Voy a ver qué hay abajo entonces Ponemos el lino Quitamos No, el lino está puesto Vale Listo de hilo Oro Y esto es lo que me manda Hacia abajo ¿Y qué tenemos abajo? Vamos a verlo Hostias Es por la derecha Su puta madre Vale O sea que me va a tocar subir ahora Me cago en tu puta madre No me jodas Me va a tocar subir arriba Tío Vale 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 Vámonos Vámonos Eh Y ahí hay otro Pajarillo Vale O sea Tengo que bajar Y tirarme Vale Venga va Vale Me va a tocar hacer un poquito el gamba O sea médico Vámonos Tengo que bajar Dicto Fácil Vámonos Tengo que bajar